¿Qué es la mujer perfecta para todos los hombres? Cariño, estereotipos, etcétera, estereotipos y al final encontramos algo que sea perfecto para nosotros. Entonces, en esta comedia, porque asumo que va a ser toda una comedia teniendo a Cuculi Morante aquí presente y al señor Paco Varela y a George Silva, asumo entonces que en esta comedia vamos a encontrar, poder tener como concepto la mujer perfecta? En esta comedia, Cuculi va a ser varias mujeres, dentro de las cuales una de ellas va a ser la mujer perfecta para la persona que le está buscando. Muy bien, acá estoy frente a Cuculi Morante, Cuculi Morante, Cuculi Morante, Cuculi Morante, Cuculi Morante, Cuculi Morante, Cuculi Morante. Muy bien, buscando a la mujer, estamos en muecas, en muecas, buscando a la mujer perfecta. Yo ya la encontré, está a mi derecha, tiene nombre de Cuculi Morante, pero para algunos que no lo hayan encontrado, explícanos cómo vendría a ser tu personaje en esta obra. Mi personaje es cuatripolar. Cuatripolar. ¿Como todas las mujeres? Más o menos, más o menos. Creo que cada personaje tiene un poquito del común de las mujeres, ¿no? Yo creo que cuando el espectador venga, tanto los hombres como las mujeres van a encontrar en todos los personajes juntos, de todas maneras van a identificar a algún familiar, su mamá, su hermana, su novia, su mujer, su vecina, no sé, alguien, la mamá de sus hijos, no sé. Por ahí estoy viendo que... Una suegra. La suegra como mujer perfecta, tú dices. No, pues un poquito de todo. Que haya sus pinceladas de Cuculi Morante. Ojo, la suegra también es una mujer muy perfecta, porque si te ha dado a la mujer que vas a tener al lado... Arma de doble filo, a menos que cocine rico la suegra, ahí ya se vuelve una mujer perfecta. Tú serías una mujer perfecta para tu marido, me imagino. Soy una mujer perfecta. ¿Tú crees? Claro, ya lo entrevistaron, dijo que sí, y nadie lo coaccionó. ¿No? Y claro, dijo que sí, yo no estaba secuestrada, no lo estaba preguntando, para nada. No, 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 la entrevista no fue en tu casa, obligada. O sea, no, y no había un plonto, un plonto era adelante. Un plonto era adelante, que tenía que decir tu marido las cosas. No, no, tú eras la mujer perfecta para tu marido, obviamente. En la historia son dos hombres que de alguna manera ambos están... Uno está buscando a la mujer perfecta, el otro se supone que ya la tiene en casa, ¿no? Este, y bueno, se va dando la historia y van apareciendo mujeres en el camino. Entonces yo hago todas esas mujeres que aparecen, pero el público va a tener que descubrir, pues, qué tipo de mujeres son. Son estereotipos de mujeres, algunos extremos, ¿no? Muy graciosos, todos en realidad, ¿no? Llevado al extremo, la farsa. Llevado al extremo, la farsa. Y una de ellas, se supone que tendría que terminar siendo la mujer perfecta. ¡Cham! Ahí lo dejamos. Mira, corre las apuestas. Mira, acá tiene varias opciones. Deberíamos haber dicho, cuculí morante 1, cuculí morante 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Capacidad actoral, capacidad de actriz de hacer todos esos... La perfecta es la de la copa. La de la copa. Sí. Falta la pantalla al frente del televisor donde está un partido de fútbol cualquiera y sería la mujer más perfecta de hoy día. ¡Ah! Qué tonto te conozco. Nos hemos visto antes, ¿no? No. Pero yo juraría que te he visto a ver en... No, en ninguna parte. En la seguridad que en ninguna parte. Él no va a bailar, no va a café, no va a cenar a la calle, no sale a ningún lado. ¿Y por qué? ¿Estás de luto? No, 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 ¿por qué creen que estoy en luto? Oye, Alfredo, ¿comigo es tonto o se hace la mamá? No, no, es así. Pero no te creo que no es peligroso. Además, es casado. Y cuando no está con su mujercita o está trabajando, le encanta navegar a malos peces, imagina. ¡Oh, mira! Qué vida tan interesante, muy húmeda. Alfredo, ¿qué hacen para todos? Decímenos, Alfredo. ¡Ahí se ve la que sí! ¡No, Alfredo! ¡Soy Pepa! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué quieres, Pepa, ahora? ¡Ya salgo! ¡Ya! ¡Ay, no más se te muere! ¡Ya! ¡Tú que te muere! ¡No quiero verles sin patalón! ¡No necesitas! ¡Ay, no quiero ver calzón! ¡Imagínense, pues calzón! ¡Ay, señor! ¡A ver, Pepa! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, cuéntame! ¿Te gusta nadar? ¡En el mar, sí! ¡Ay, en el mar! ¡Ay, me encanta nadar en el mar de noche! ¡Y sin nadita de ropa! ¡Ay, qué interesante! George, una pregunta. Sebastián aquí, ¿cómo llega a encontrar a la mujer perfecta? ¿Cuáles son las aventuras que tiene que tener para llegar a encontrar a la mujer perfecta? Bueno, realmente Sebastián está intentando aprender. Aprender a, aparentemente, aprender a encontrar a esta mujer, a esta mujer perfecta. Teniendo como profesor a Alfredo, que es el personaje de Paco. Y él es mi gurú, pues, ¿no? Entonces yo quiero aprender todas las jugadas que él hace, movimientos, entonces yo apunto todo lo que él hace. Entonces aquí es, la obra consiste más que nada entre alumno, maestro, gileando mujeres en la vida para encontrar a la mujer perfecta. A lo largo de la historia, nomás te digo que no vas a saber, al final, quién es el maestro y quién es el alumno. ¡Tranquilo! ¡Se votó! ¡Se votó! ¡Él enseñó! ¡Dijo él! ¡Muy bien! Esa es construcción de personajes, señoras y señores, es una construcción de personajes. ¿Qué tanto tiene el personaje que tú, en George? Realmente... Con la novia al frente, es una pregunta bien complicada de responder. ¡Mío! Este, no, es muy diferente a mí. Claro, tú eres casi acólito. Claro, ya un poco más y tomo los votos, ¿no? Señor de los milagros, aquí venimos en procesión. Señor de los milagros... Sonzazo, yo. ¿Pero qué hay de George? Yo creo que tiene un poco... Todo personaje siempre va a tener algo del actor, ¿no? Yo creo que, en este caso, tiene dos etapas que tenía en la vida. Una, la muy ingenuo y la otra, creo que ya... No te voy a decir... El muy avispado, el muy avispado. No, 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 sino que el que ya no es tan ingenuo, nada más. Entonces, sin llegar a ser un maestro, pues, ¿no? El que ya te pasó las bases dos, el que ya tiene veintipico, veintial... Ya, el que ya experimentó algunas cosas y, bueno, ya no se las hacen tan fácil, ¿no? Entonces, la comedia trata de estos dos personajes y empiezan a entrar muchas mujeres en su vida y tratan de descifrar cuál es la mujer perfecta. Claro, son mujeres... Bueno, coincidentemente, a Alfredo le gustan las chicas muy parecidas. Entonces, las que van a llegar tienen ese... Y ahí está el rollo, y ahí está toda la trama. Ahí está el rollo en el cual, pues, Alfredo me pintó un cuadro y al final era la parte de atrás, porque no era nada que ver con lo que él me decía. Pero bueno, eso lo van a ir descubriendo. Pasa en la vida, pasa en la vida. Te pintan ahí y al final es B. Pasa, pasa, pasa. ¿Qué tal trabajar con Paco Varela y Cocuculí Morante? Uy, no, es toda una experiencia positivísima. Yo ya he trabajado antes con Paco en tablas y es un maestro... Yo siempre he dicho que es una escuela con pies. Sobongues, no, sobongues, para que lo llamen de nuevo. No, de verdad es muy bueno trabajar con Paco. Siempre hay algo que aprender. Hasta cuando no hacen nada te siguen enseñando. Hasta cuando no hacen nada. Te ya dijo que el director no hace nada. ¡Qué horrible! No, no, no. Se trabaja muy bien con Paco y con Cocuculí. Y habíamos trabajado en una obra hace ya varios años. Y cuando conversábamos con la productora de cómo podíamos concebir esta obra, fue casi la primera opción. Entonces fue casi ya de al dedo. No, con ella tenemos que trabajar, con él tenemos que trabajar. Claro, claro, claro. Y Cocuculí Morante no pudo porque estaba un poquito apretada la agenda. Entonces dijimos, no, Cocuculí la... Y Diego Berti tampoco pudo. Entonces, a George, George Silva. Claro, claro. No, no pudimos. Estaba con un poquito. Manuel Gould tampoco pudo venir a hacer la entrevista. Así que estoy yo aquí presente. Y se va, ¿cómo me va a quitar, cómo me va a quitar el level? Estoy aquí con el elenco completo. Ahora sí, casi, casi decidí. Estoy aquí con... ¿Por qué me bulean? Ayúdenme, por favor. Abráceme, abráceme. ¿Quién te crees que esto puede conseguir una mujer perfecta? Oye, no. Esto, esto, esto de acá... Las mujeres vemos el corazón. Ahí está. Un gran corazón. Gigante. No cabe más que un corazón de Pudín. No creas, no creas. El corazón late bien fuerte acá ya varios por hora. Oye, Fer Pudín estaba con un mujerón. Uff. Y todos nos hemos quedado callados. Tú puedes, tú puedes. Muy bien. Cambiemos de tema, por favor. Yo no soy el importante aquí. Ahora. Que a su madre. Por favor, terminen de invitar a toda la gente a que vengan a ver Buscando a la Mujer Perfecta. ¿Quién quiere empezar? El director, actor, productor. Buscando a la Mujer Perfecta. Teatro Auditorio Miraflores. Viernes, sábados, domingo, 8.30 de la noche a partir de... Del 5 de agosto al 28 de agosto. Pueden comprar sus entradas en atrapalo.pe. Las boleterías del teatro en soloteatro.pe. Dentro de las empresas. No te lo pierdas. Importante. Son solo cuatro semanas. Normalmente, las personas están acostumbradas... En solo un mes. Están acostumbradas a decir, simple y sencillamente, falta mucho, cuatro semanas, voy al último. Al último se van a quedar sin entradas. Venga ya. Antes de que se quede sin entradas. Mírenla. Compre caserita. Compa Can, regresa, invita a alguien. Y diviértanse. Eso es lo importante. Y una cosita más. Aparte de todo lo que ellos han dicho es... No la sé ya. Es vengan. Así que ya lo saben, chicos. Vengan a reírse un ratito. Queda con los geniales Paco Varela. Con el gran George Silva. Y con la gran Cuculí Morante. Conmigo hasta otro momento. Con él no nos vamos a reír. Conmigo no se van a reír. Mi amor, te amo. Chau. Y arrancamos de nuevo aquí con Paco Varela. El director y actor de esta obra de teatro. Primera pregunta. ¿Cómo se hace para dirigir y actuar a la vez? ¿Es complicado? Bueno, es un poco más complicado, sí. Porque tienes que tener la visión general de lo que es la obra, el espectáculo en sí, lo que quieres del público y al mismo tiempo la visión de lo que es tu personaje. ¿Qué implica entonces una chamba antes como director? Planear bien cómo quieres que sea la expuesta en escena o cosas por el estilo. Normalmente todos los directores tienen la visión de la obra. Tienen una chamba antes. La dirección parte de orden, de establecer las normas. Y los actores también tienen una chamba previa. El actor no sale simplemente al escenario. O sea, hay su chamba. Hay su chamba, pues hay su chamba. Claro que hay su chamba. O sea, no es como las personas que vienen a entrevistar y que en ese momento... Sin saber nada. No, ni... Pero esa es una cosa que... ¿Por qué la gente cuando me conoce, recién me conoce, ya me empiezan a bulear? ¿Por qué ese es el buleo? Tienes una cara que dice... Bulea. Buleame. Buleame. ¿Cuán de estos 48 personajes que has hecho? Me ha costado. Todavía no he terminado las piernas. Están saliendo. Están en la mitad. Están en la mitad. Pero no sé por qué tuvo que mencionar sus piernas blancas, pero aquí está con panties. Se habrán dado cuenta. Cuculín Morante, este personaje tiene panties, ¿no? Panties blancos. Medias blancos. Bájala. Negras para que aumente. Para que aumente. No digas. Están flacas. Le relleno, le relleno. Flacas, tu palito de dientes. Imagínate, estamos ahí, amigo. Yo no me meto, yo no estoy ensayando con mis piernas acá. Yo acá que preguntan nomás, este, ¿qué tal la construcción del personaje? Es fácil, bueno, más o menos. Tranquila, pues. Fácil en el sentido que ha tenido todo el apoyo, pues, ¿no? Un Paco que de todas maneras va de la mano, claro. Ha estado ahí con el andador al costado, dando cada cosita, cada pauta necesaria para construir al personaje. Es más, me hizo una tarea que todavía no terminaba. Uy, director que deja tareas y la alumna que no lo ha terminado. Pero ya voy a la segunda página. Ay, ¿en dónde habrá estudiado esta niña? ¿En dónde habrá estudiado? Un beso para mis profesores Enrique Victoria. Mandó currículum, muy bien. Cuculí, invita a toda la gente de Enagenda.p para que vengan a ver Buscando a la Mujer Perfecta. Por supuesto. Agarra el micrófono, se dueña del micro. Muy bien, gracias. Sígueme, por favor. Buscando a la Mujer Perfecta es la hora que tienes que ver para vacilarte, para pasarla divertido los fines de semana. Ya sabes, estamos del 5 al 28 de agosto. Solo un mes, por solo un mes. Hablas inglés. Por solo un mes tienes esta obra que además es para toda la familia. A partir de los 14 años, con su DNI y a María pueden pasar, ¿no? Y a divertirse esta obra increíble. Ves así, pero realmente no hay desnudos. Lo siento mucho, no hay desnudos. Pero depende, si hay bastante influencia podría ser, podría ser. Vamos a tratar, vamos a tratar, claro. Vamos a conversar por ahí un bolo extra, ¿no? Pero de todas maneras es muy divertido, en serio. Y estamos con Paco Varela, con George Silva. No te lo puedes perder. Y nos vemos en el siguiente episodio de... Gracias. Ya lo saben, muchachos. También lo pueden conseguir en atrápalo.p. O lo pueden venir aquí en la misma, en la boletería del teatro. Muchísimas gracias, chicos. Ya lo saben muy bien. Pueden venir a comprar sus entradas en Atrápalo o en el mismo teatro de Auditorio Miraflores. A partir del 5 de agosto, el 28 de agosto, viernes, sábado y domingo, 8 y media noche. Acá está la dirección. No lo voy a decir, leanlo ustedes. Muchísimas gracias. Chao. La gente, a que vengan a ver la obra, a que vengan a ver el estreno. Es un mesecito que van a estar en temporada. Es una comedia. Viernes, sábado y domingo. ¿Qué más se le puede invitar a la gente? Bueno, amigos, no se pueden perder buscando a la mujer perfecta. Estrenamos el 5 de agosto. Vamos hasta el 28. Las funciones son viernes, sábado y domingo en el Teatro Auditorio Miraflores a las 8 y 30 de la noche. Las entradas las pueden comprar en atrapalo.pe o en las boleterías del mismo teatro. El teatro queda en la avenida Larco 1150 en el sótano. No se equivoquen, porque en Larco hay dos teatros. Larco 1150. ¿Ok? Los esperamos. Con una sonrecita cual vendedor. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos de enagenda.pe. Yo soy Julio Díaz y estamos a punto de venir a ver la obra Buscando una Mujer Perfecta. Conmigo, hasta más tarde. ¡Alá!